¿Qué tal? Realmente hemos cantado la letra como haciendo que no nos lo sabíamos para tranquilizaros porque ahora es cuando sube uno del público a cantar con Slam Bernadette, como en cada concierto. Siempre tocamos la misma canción llamada Oh Darling, una de las más que tienes que cantar, y invitamos a alguien del público a hacer su propia versión particular de igual, cada uno hace lo que quiera. Debería ser el rol de McCartney, diría yo. Debería ser cualquiera, el otro día salió uno y hizo su versión jotera, salió otro borracho y cantó, yo sabe que cantó. Sí, que sólo quería dar un pesadillo. Exacto, la gente sobresalía a darle besos a ellos cuando acaba la canción. Si saben, chicas, saca esto. Canta un poco en francés. En francés. Venga, dale la nota. Se llama Oh Darling, no nos hagáis esperar porque nos cansamos, es Navidad. Venga, aquí tenemos la letra. Está la letra, en inglés de verdad y en inglés high. Sabemos que hay cantantes por aquí, así que no hay excusa, amigo. Así que no lleva de esa nada. Letty Vino la cantamos. Oh Darling, si cantáis a Darling luego os tocamos Lady V. Venga, un trato. Yo hasta que no empiece, si no me das. Si os la estáis sabiendo, no me jodáis, pero se supone que se canta desde el micrófono. Venga. Venga, amigos, animación. Venga. Que nos cansamos de hacerla nosotros. Dios, increíble. Os puedo contar el chiste de la tonta. ¿Qué hacemos tú? ¿Lo hacemos bien? A ver, tenemos aquí por lo menos representantes de tres grupos y uno valiente que viene aquí a triunfar. Aplausos. 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 O qué es? Ah, no, 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 no puedo. Hombre, haz lo que quieras. Cómo no. Gracias. No, tranquilo que tendré mis fallos para confundirte. Pueceğ い�... pero. Se acuerdan. Se acuerdan cuando el 8 de diciembre del año 80 bajó Lennon con su mujer... Y le perdió filmando discos. ¿Qué ocurrió? No sé, algo, ha sido aniversario de algo, ¿verdad? Le dispararon Dispararon a Lennon Fue el 6 Aquí la gente viene a desinformar A los conciertos de Viti Ah, el 8 de diciembre es el cumpleaños de Viti Mezclamos fechas, de verdad Sí, le mataron Tristemente Yo apunta bien, hijo de puta, mata a la China Nos ha subido un detractor de Yoko Siendo la liga pro Yoko Que abunda por el bar Todos sabéis que somos fieles seguidores de Yoko O no nos eslambran a él Por eso en el grupo seguimos nosotros dos Por cierto, buscamos batería Bajista, guitarra y de cristal Y público Luego haremos una de Yoko La has oído, hombre, está clarísimo Venga, me canta bien Salimos La has oído, hombre, está clarísimo Buen día La has oído, hombre, está clarísimo La has oído, hombre, está clarísimo Oh, darlin', if you leave me, I'll never make you alone. If you leave me where I'm in, now I'm never alone. When you told me that you don't need me anymore, what do you know? I'm never broken down and cry. Yeah, yeah. Cry, cry. Espera, que el try me lo sube de puta mal. Cry. 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 Oh, darlin'. No, la última estrofa cojo el toro, tranquilo. Sí, sí, está perfecto ahí. No, pero en el momento... Se está guardando la garganta ahí con el pila de... No, pero en el momento... Oh, darlin', if you leave me, I'll never make you alone. Believe me when I tell you, I'll never do you no home. Yeah, Lord. What you told me, you don't need them anymore. Well, you know, I'll never do you no home. I can win. And cry. Well, you told me, I'll never do you no home anymore. Well, you know, I'll never do you no home. Oh, darlin', please believe me. Oh, darlin', please believe me. Mira la que pillabas el tono. El tono en plan el vie. Oh, darlin', please believe me. Oh, darlin', please believe me. I'll never do you no home. Believe me, what I tell you? I'll never do you no home. No, no, no. ¡Bravo! ¡Shhh! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora sale un poco que me han contratado solo los miércoles. Es que no... Yo creo que se ha ido al palito. Tiene que dar unas clases... Yo creo que es el primero que utiliza la canción... ¡Ay! ¿No? Y... Parece que salía en inglés. Escribimos bien en Overwatches. ¡Gracias por la cerveza que te han dejado! No te tenías que decir para que te pierdas otra vez. ¿Qué haces después de este? El horizonte en alto Pues en su palito amarillo